¿Nombre? Liz Oviedo Bueno, ¿de qué ciudad? Paraguaya, hija de Paraguaya Soy Paraguaya y de Santaní Perfecto, perfecto Bueno, ¿tu nombre? Victoria Arias ¿De qué? Soy de Asunción, Paraguaya Perfecto ¿Nombre? Maru López De Luque ¿Nombre? Diana Medina, de Guayaybí Isi Cristaldo, de Encarnación Gloria Ocampos, de Ayolas Misiones Miriam Duarte, de Ciudad del Este María Almada, de Villarrica Jessica Lorena Ruiz, de General Artiga Antondela, de Pastoreo, Caguazú Mi nombre es Yanina Valdés Soy de Coronel Oviedo, Paraguay Tengo 26 años Mi nombre es Leticia Medina Represento Encarnación, tengo 23 años Jessica Noemí Moreno Represento Ciudad del Este Liz Oviedo Hija de Paraguaya María Hermana de Villarrica Yanina Jessica Pero no me la he aprendido en mi No me la he aprendido en mi Y hasta ahí se me voy a ir a ver un macete de Pemotinjagueña de Padaguay Pero no me la he aprendido en mi No me la he aprendido en mi y estos son las que se hacen que se hacen. Yo no tengo que ver, cada vez más, los abortos están ahí. Estas están muy bien. Pero yo tengo que hacer los bomberos mongólicos con limón. Pero no... Como aparece, yo mi niño muñeco, y me pinta una de las grandes muñeces de los bomberos. No, 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 no.